Ahora podemos ir a tocar, muchas gracias. Bueno, para el que no nos conozca, que será la mayoría de gente, somos un grupo tributo a canciones infantiles. Tocamos canciones de series, estilo Bob Esponja, Dora y todo ese tipo de cosas. Voy a decir un par de palabras, quiero que todos me sigáis. Es nuestro típico ritual para empezar con este concierto, ¿vale? ¿Vale? ¿Estáis listos? ¡Nos oigo! ¿Quién vive en la puta piña debajo del mar? Vamos, piña, esto es string, joder. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chapeña, joder Cago en Dios A por Dulis, joder Perdón, perdón por los tacos Bueno Vamos a sacar disco dentro de un mes Buildin' Roads and Fire se va a llamar Podéis seguirnos en Facebook, Twitter Y todo eso Donde vais a ver lo que hacemos Cada paso que damos, cada ensayo Bueno, el disco nuevo es la polla Queremos que lo compréis, para que lo escuchéis y lo disfrutéis Y si no os gusta, os devolvemos el dinero, de verdad Bueno, esto se llama Westedapathy Muchas gracias Westedapathy Westedapathy ¡Gracias! 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 Es que ricasco, Peña, este siguiente tema Nos ha dedicado, aquí, este tema, no es un tema, le he cagado Queremos pedir a un amigo, esto sí, que suba a decir algo importante Ecaín, por favor, Ecaín, un aplauso para Ecaín No nos hacemos responsables de nada de lo que diga No hay tiempo para el contenido No nos suena A ver, yo tengo que hacer la presentación Pero no me han dicho el orden tampoco No les conozco nada A mí me dan un bocata-chope por hacer esto A mi derecha, después de la izquierda Tocando el bajo Me encuentro mal Guillermo Cabrales Un aplauso Y a mi izquierda ¡Me cago en Dios! A mi izquierda Tocando la quintera de Slash El mismo ¡Mi bíceps! ¡Sí! Detrás de mí Con la batería El chaval de la cantera ¡Hoyerme! ¡Sí! 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 ¡Se lo lleva esta asistencia! ¡Y nosotros somos! ¡Y hoy por mí! ¡Hijo de p***! ¡Hijo de p***! ¡Se llevaba el p*** cáncer de p***! ¡Hijo de p***! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡German Guapo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, un agua, un vaso de agua, un botellín de agua o algo, que tenemos al batería que se está muriendo, de verdad. Me quedan unos pocos minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! Una pregunta, una pregunta. ¿Tenemos tiempo para una más? De puta madre, bueno. Bueno, esta es una canción que hace bastante, que no la tocamos. No sé qué tal lo saldrá, pero bueno, se hace lo que se pueda. No es nuestra, es una versión. Nuestro abuelo es en el aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!